¿Por qué reaccionamos? Creemos siempre que el problema consiste en que la situación externa no es lo que nosotros consideramos que debería ser. Por eso reaccionamos. 2. Estamos convencidos de que tenemos un problema debido a la situación X, ya sea salud, económico, familiar o de lo que sea. Mientras crea que mi problema, mi inseguridad, mi angustia, mi tensión o mi depresión son consecuencias de la situación X, no podrá resolver el problema y seguiré reaccionando. Parece que existen unas situaciones externas que despiertan en mí el conflicto, pero si lo miramos con más exigencia nos daremos cuenta de que ese factor externo es un problema según como yo lo valoro y lo vivo. Y es importante o no y reacciono o no reacciono él de una manera determinada de acuerdo a como yo lo valoro o lo vivo. El modo en como vivo la situación será lo que determine mi reacción ante ella. Hay una parte de mi mente que registra las cosas externas y es con esa parte de la mente con la que yo tengo el conflicto. No es con la persona A, B o C en sí misma con la que tengo el problema, sino con mi imagen mental, con la valoración y significación que para mí tiene esa imagen de la persona o la situación. Estamos tan hipnotizados con las imágenes y situaciones que percibimos del exterior que creemos que solo se podrán solucionar nuestros problemas si las situaciones o las imágenes cambian. Todo problema tiene dos polos, el otro y yo. No puedo modificar al otro, no se puede cambiar al otro, no podemos hacer que los demás sean del modo que uno cree que deberían ser. Es imposible. Lo único que sí es posible y que puedo hacer es cambiar la percepción que yo tengo del otro o de una situación X. El problema depende de mi valoración. Más le exija a una persona o situación que sean de un modo determinado, más problemas tendré. Pero si yo modifico mi exigencia, mi modo de ver o valorar la persona o situación, entonces el problema se modificará. No cambiará la persona, pero sí cambiará mi percepción de la persona, cambiará mi valoración. Las personas son como son y las circunstancias son como son. Una de dos. Yo puedo aceptar o no puedo aceptar a las personas tal como son. Si puedo aceptarlas, he de hacerlo sin más. Y eso no implica que me parezca bien lo que creo que está mal. Si no puedo aceptarlas, he de hacerlo posible para cambiar o bien alejarme de la persona. Lo que no se puede hacer es estar rechazando a la persona, pero tratar de vivir como si se aceptara a la persona. Porque eso estará creando un conflicto permanente. Si yo decido aceptar plenamente el derecho del otro a vivir como puedo o como sabe, y no trato de imponerle un modelo, gran parte del problema se afloja y en algunas ocasiones el problema entero se disuelve. El problema está en que yo estoy criticando o protestando constantemente por el modo de ser de la otra persona. Puede ser que me queje justificadamente, puede ser que el otro esté haciendo cosas desagradables, perjudiciales o molestas. Pero es evidente que solo tengo dos opciones, o lo acepto o me alejo. Pero lo que no se puede hacer es permanecer y rechazar. Muchas veces el otro es un problema porque yo soy débil, porque yo no vivo mi propia fuerza, mi propio equilibrio, mi propia paz. Y estoy esperando que el otro contribuya a mi equilibrio, a mi energía, a mi satisfacción y bienestar. Y cuando el otro no satisface este deseo, esta esperanza, entonces el otro se convierte para mí en una persona irritante, desagradable. Y estoy en constante protesta contra el otro. Lo mismo es aplicable a las personas que a las situaciones. El problema es que, al sentirnos débiles e insatisfechos, y como deseamos sentirnos fuertes y dichosos, nos apoyamos en el otro, o en una situación determinada. Pero si la otra persona se adaptara de un modo mágico a mis deseos, o la situación cambiase de repente, esto me produciría una felicidad pasajera, porque a la larga se convertirá en un malestar, porque no me desarrollaría, no me fortalecería y no me permitiría crecer. Amén.